En celebración al Día Internacional del Internet Seguro se realiza una actividad en el Colegio República de Argentina, ubicado en las cercanías del Hospital Alemán, en donde los estudiantes recibieron una charla de cómo utilizar estas herramientas sin ser perjudicados. Bueno, ahorita estamos trabajando fuertemente, ¿verdad?, porque las redes sociales, ¿verdad?, es un punto vulnerable donde los estudiantes, tanto estudiantes pequeños y grandes, tienen muchos tipos de afectaciones, como por ejemplo, lo que es el ciberdelito o el ciberbullying. Por ejemplo, si un estudiante viene y publica una imagen o algún video, otras personas pueden venir y pueden comenzar a acosar, ¿verdad?, a ese estudiante porque subió eso. Agregó que todas las semanas realizan actividades diferentes con los alumnos para irles explicando poco a poco las ventajas y desventajas. Nosotros tratamos de integrar, ¿verdad?, semanalmente o casi diario, ¿verdad?, lo que son las actividades con respecto al Internet y la seguridad. Siempre tratamos de cultivar, ¿verdad?, eso en los estudiantes, que tengan cuidado, ¿verdad?, que haya alguien que lo esté monitoreando en el caso que sean menores de edad, ¿verdad? Estudiantes de sexto grado, cuarto y quinto año de secundaria fueron los que participaron en esta charla, quienes algunos de ellos iban preparados y realizaron exposiciones. Pues me parece perfecto que actualmente cada uno de los estudiantes de cada colegio e incluso adultos jóvenes y niños ya tengan acceso al Internet y a los dispositivos móviles, ya que esto es un medio muy importante para el acceso al conocimiento. Con imágenes de José Benito Suazo en Crónica TN8, Selena Cruz.